Bienvenidos a 120 segundos, el capítulo de hoy estará dedicado a uno de los foros más populares de foros del web y es el foro de PHP. Así que sin más, los invito a que lo conozcamos en 120 segundos. Mi nombre es Alberto Matorano, mejor conocido como YAM178. El foro de PHP es la mayor actividad dentro del foro del web por la propia naturaleza en el lenguaje. Hay muchas personas con interés de querer aprenderlo y por otra parte hay muchas soluciones ya prefabricadas y estas pueden ser implementadas. Cabe decir que en el mundo de habla hispana, el foro del web es el lugar con mayor concentración de usuarios en PHP. Los usuarios que conforman esta comunidad son indispensables para el foro. Durante este año, los tres usuarios más activos han sido Gatorbay con más de 4.000 comentarios, Patequetrueque con más de 1.500 comentarios y el tercer lugar es para Jaroni con 1.300 comentarios. El primer lugar desde siempre lo ocupa Clouster con más de 30.000 comentarios. Hola, mi nombre es Joaquín, conocido en foros del web como VWM5. PHP me ayudó a mí y mucho para mis proyectos personales, como para, por ejemplo, el VSS3.org. Es una página 100% programada en PHP y 100% funcional. En el foro de PHP de foros del web, ayudamos a todos a que puedan programar sus propios códigos en PHP. Y lo más importante, que ellos mismos luego puedan enseñar a otros usuarios a programar sus propios códigos en PHP. Durante el periodo de enero a junio de 2008, el foro de PHP tiene un promedio mensual de 1.433 temas nuevos y la cantidad de comentarios durante este mismo periodo se promedia entre 6.908 mensajes mensuales. Para quienes no me conozcan, yo soy Javier Aroche del equipo de maestros del web y les mando un cordial saludo a los usuarios del foro de PHP. Gracias.